Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Descontrolen el clima, aunque en el fin de semana se pronostica que será bastante cálido, así lo dijo el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conredo. Sí, el pronóstico Lencibume está manifestando que tenemos resabios todavía de los frente fríos con bastante intensidad que tuvimos las semanas pasadas y que aún hay un remanente en el Golfo de México que está afectando, pero específicamente por las noches, porque es ya cuando el sol ya no está intenso en el área de Jalapa. Digamos, en este caso podemos decir que es un descontrol, ya no es cambio climático, no que es desorden climático. En el caso de que en el día tenemos un efecto invernadero, pero horrible, como le podamos decir, que el cielo totalmente despejado, los rayos del sol ingresan directamente a la tierra, no hay ningún cobertor y al mismo tiempo se quedan rebotando porque la capa de ozono no los deja salir, porque ya está totalmente negra, gruesa y contaminada. Ese es un efecto invernadero que le llamamos como una incubadora y ese es el calor que sentimos en el día, pero por la noche todavía los resabios que hay en la etapa de transición, donde se están ya despidiendo los frente fríos, es que ya tenemos ese poco de ambiente fresco para amanecer más o menos 16, 17 grados. No descartemos que Jalapa es un departamento que está a 1,360 metros sobre el nivel del mar y que eso también le propicia un clima agradable, un clima de templado a frío. Eso también está tomando, hay que tomarlo en cuenta y que vamos a tener un poquito más de clima frío, por lo menos en la noche para amanecer, aunque en el día está haciendo calor, ahorita está a 27 grados y estamos a 10, 10 y media de la mañana y eso es lo que está provocando. El cambio climático es eso, días, tipo desierto, en el día un calor enorme y en la noche 0 grados y eso es lo que tenemos ahorita, el desorden climático y que aún no ha terminado y no ha empezado la etapa de verano, porque también tenemos que tomar en cuenta de que ahora el frío empieza a finales de diciembre, todo el mes de febrero, enero y febrero prácticamente es como que fuera noviembre y diciembre, ahorita estamos viendo en el mes de marzo todavía vamos a ver, como el año pasado también vimos algunos frente fríos que vimos ahorita en las semanas pasadas y que todavía no ha empezado directamente el calor, el verano, tenemos todavía unos días de la parte del frío de fin de año y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta que este fin de semana va a haber intensidad de sol y en la noche va a estar un poco fresco porque aún no ha entrado directamente el ambiente del verano, el mes de abril podemos decir que ya entró el verano y contemos cuatro meses de verano, abril, mayo, junio y julio, a partir de ahí creo que va a empezar el invierno a no ser que se adelante un poco por el desorden climático, porque tenemos ese boletín del INSIBUME que ahí va a haber un poco de ausencia de lluvia en esta etapa lluviosa, que va a ser muy esporádica, pero no se puede predecir qué día va a llover o cada cuánto va a llover, sino que va a haber un poco de ausencia de lluvia o sea muy precario el invierno según los diagnósticos y las evaluaciones que hacen las grandes agencias sobre la meteorología y que esos son los pronósticos para este invierno y para este fin de semana.